Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muy buenas tardes. Para el señor Director Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional, Pablo Morón, representante interino de la FAO para Argentina y Uruguay, públicos de las provincias y municipios, miembros de la Artes Nacional y todos los que se unen hoy por primera vez. Estamos transmitiendo desde la Secretaría, acompañados presencialmente por acompañarnos hoy. Les damos la bienvenida a la cuarta conmemoración del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, aprobado en el año 2019 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Aprovechamos para invitarlos a participar en redes sociales usando los hashtags 29S, Día Internacional PDA y Valoremos los Alimentos. Aquellos que están en Teams, los invitamos a presentarse en el chat. Y bueno, para dar inicio a este encuentro, escucharemos las palabras del señor Jefe de Gabinete, Juan Manuel Fernández Sarocena. Bueno, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Secretaría de Agricultura, a quienes están de manera presencial aquí en el microcine, como así también a quienes están conectados de manera virtual. ¿Se escucha bien ahí? Me da la sensación que está abajo, no sé cómo se escucha en el Zoom. Muy bien. Mucho bien, perfecto. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, la sensación a vos. Bueno, agradezco la presencia de quienes representan a las provincias, a los municipios, a las universidades, a organismos nacionales que también nos están acompañando, a los integrantes del sector privado que producen y distribuyen alimentos, a la academia, al sector de la gastronomía, y a todos los miembros de la red nacional para la reducción y pérdida de desperdicios de alimentos que nos acompañan en el microcine. Un saludo también a Jorge Mesa, representante de la FAO para Argentina y Uruguay, que nos está acompañando de manera... Y la verdad que especialmente venimos llevando este tema hace ya bastante tiempo, hemos realizado muchísimas actividades en el marco del Plan Nacional de Reducción y Pérdida y Desperdicios de Alimentos. Las Naciones Unidas conmemora hoy 29 de septiembre el Día Internacional de la Concientización sobre la Pérdida y Desperdicios de Alimentos, una fecha que fue propuesta por los miembros de la red nacional de Argentina y que tuvo el apoyo de los países de América Latina y de la FAO. Y la verdad que es un logro que... Por favor a los que están conectados se pueden silenciar los micrófonos. Gracias. Es un logro que contemos con una fecha especial, que nos... ...concretas, a darles visibilidad, a trabajar coordinadamente para mitigar el triple impacto negativo que suponen las... ...de alimentos... ...desperdicios de alimento... ...desperdicios de punto de vista social, ambiental y económico. También creo pertinente a resaltar la relevancia que tiene este tema en todo el sistema agroalimentario. El rol que tiene la Argentina como gran proveedor de alimentos inocuos, de calidad y de reconocido prestigio y valor agregado. A nivel mundial se estima que el 14% de los alimentos se pierden entre la cosecha y la distribución y un 17% se desperdicia entre la distribución y los consumidores finales. En la Argentina las pérdidas, por tomar un complejo que es el fruto y hortícola, tiene un porcentaje de pérdida muy alto, entre el 29% y el 45%. Recién vengo de hacer una recorrida por huertas quintas y huertas del cordón hortícola de La Plata. Este fue un tema que estuvimos tratando porque es una preocupación también de los productores y las productoras que están en sus emprendimientos y ven que por distintos factores lo que ellos van cosechando terminan perdiendo un muy buen porcentaje al momento de llegar al mercado central o al momento de llegar a las verdulerías. Y bueno, desde la Secretaría les vamos a dar y les estamos dando y les vamos a continuar dando acompañamiento para trabajar en sus sistemas y en sus procesos para ir corrigiendo estos desvíos porque la verdad que en la situación económica y social que estamos atravesando, que estemos desperdiciando por cuestiones de manejo entre un 29% y un 40% de la producción es muchísimo y es algo que no nos podemos permitir, sobre todo cuando tenemos casos de éxitos muy marcados como lo que se viene trabajando a través del PROCAL. La Secretaría de Agricultura, Agraria y Pesca ha asumido plenamente la responsabilidad que atañe a la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por ello desde el 2015 cuenta con el Plan de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos que en 2018 se transformó en la Ley Nacional 27.454. El camino que emprendimos con el Plan Nacional implica reconocer el problema, evaluar su magnitud y trabajar para lograr los cambios en todos los niveles hacia mejores prácticas de producción y consumo sostenible. Cuando se analizan las causas de la pérdida y desperdicio de alimentos, en la mayoría de los casos, con excepciones de las catástrofes climáticas y esas cuestiones, se observan que están directas o indirectamente relacionadas con las decisiones hechas o llevadas adelante por algunos de los participantes de la cadena agroalimentaria. Así que hemos generado y fortalecido alianzas en el ámbito internacional y nacional, conformamos la Red Nacional para la Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos con más de 200 miembros de diferentes sectores en todo el territorio nacional. Quiero destacar algunos logros que han sido posibles gracias a esta red y a su grupo de trabajo. reconocer el esfuerzo del grupo de trabajo de las industrias y retail, coordinado por GC1, porque el nuevo informe sobre desperdicio de alimentos en supermercados nos permite evidenciar una mejora en la merma operativa a nivel general y en algunas categorías de productos como panificados, frutas y verduras, productos de roticería y carne, así como también se observa una reducción de merma en casi todas las regiones geográficas. El grupo de trabajo de sector público, agradecemos también a los organismos nacionales como CENASA y como INTA, que están muy comprometidos y consustanciados con el programa. Agradecer al CENASA por incorporar la pérdida y desperdicio de alimentos en el curso de análisis de riesgo aplicado al tránsito de frutas y hortalizas. Esto es clave para ir generando conciencia, para ir mejorando los procesos. Ese curso contó con más de 90 agentes de CENASA en 14 centros regionales. El INTA creó la red de conocimiento por las investigaciones que se están realizando sobre la eficiencia en la producción a partir del aprovechamiento de la pérdida de alimentos y los subproductos fruto-hortícolas. El INAL, por la inclusión de un bloque sobre pérdidas y desperdicios de alimentos en el último encuentro de RENAPRA. Y al INTI, que nos ha acompañado a través del acompañamiento también a empresas para promover la reducción de pérdidas y aprovechamiento de los subproductos. Así que es mucho el trabajo que se viene llevando adelante de manera sostenida. Es una política pública que está arraigada y que se está fortaleciendo año a año dentro de la Secretaría. Así que también quiero agradecer y felicitar al equipo de la Dirección Nacional de Alimentos, liderada por Pablo. y a todo el equipo que ha trabajado muchísimo. Y por supuesto a la FAO, que ha sido un actor central en esto para ir alcanzando los logros que hemos comentado. Así que muchísimas gracias por estar acompañándonos. Espero que tengamos una buena jornada y le daría paso a la FAO para que diga sus palabras. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor jefe de gabinete. Ahora vamos a darle la palabra por... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí, Jorge, se escucha bien. Ok, gracias. Muchas gracias, ingeniero Juan Manuel Fernández Arrocena. Las palabras muy interesantes. También por concederme la palabra para poder referirme en este momento tan importante. Al señor Director Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional, Pablo Morón. También un cordial saludo a todas las autoridades del Gobierno Nacional, provincial y local, del sector privado, de la academia, las entidades de la sociedad civil y otras agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas que se han dado cita en este importante evento. A los colegas, todos en general, al público que nos acompañan en la celebración, un cordial saludo. Les agradezco mucho por su... por la invitación a la FAO y por su participación en este evento que seguro es un tema muy, muy relevante e importante, no solamente para Argentina, como para toda la región de América Latina, el Caribe y también a nivel regional... a nivel global. Es un gusto para la FAO organizar, entonces, una vez más, junto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, esta cuarta celebración del Día Internacional de la Conscientización sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimentos y a la vez la quinta celebración nacional en este día. Quiero siempre saludar a los coorganizadores, pero también de manera muy especial al equipo del Plan Nacional de Reducción de Pérdida de Servicios y Alimentos y a todas las personas que harán su participación durante este evento, este conversatorio. Ustedes saben que el lema nacional del evento es que nos valoremos los alimentos, actuemos para la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Y lo que se busca es poner de manifiesto la importancia del trabajo conjunto y articulado entre los entes públicos, privados, que intervienen en las cadenas de abastecimiento. La reducción de la pérdida y desperdicios de alimentos, cuyos datos ya fueron acertadamente puestos sobre la mesa por el ingeniero Fernández, son reales, lógicamente tienen que ser ajustados a situaciones nacionales, pero en términos generales, globales, son esos los datos. Es un problema en el cual debemos nosotros buscar de manera integral soluciones que sean importantes para reducir este problema. Es una temática transversal del sistema alimentario, por lo que esas soluciones deben darse desde una perspectiva integral que contribuya en las dimensiones social, ambiental y económica. Selegramos que Argentina promueva la reducción de la pérdida y desperdicios de alimentos. Es un muy buen ejemplo a nivel regional y global. Desde el 2015 cuenta ya con plan nacional específico para el efecto y continúe avanzando en la implementación de la estrategia Valoremos los Alimentos 2030, generando aquí herramientas en territorio para fomentar, estimular los sistemas agroalimentarios, que sean más sostenibles, inclusivos. Pero más allá de esto, tenemos que considerar y comunicar que todas las personas tienen un papel que desempeñar en el sistema agroalimentario en general y en la prevención y reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos de manera más particular. Recordemos también que reducir las pérdidas y desperdicios entonces implica una responsabilidad moral individual de todos, pero de la sociedad en conjunto y de los Estados. Y además implica ahorrar dinero y además ahorrar recursos naturales, agua, suelo y biodiversidad cuando estamos reduciendo la pérdida y desperdicio de alimentos. Desde la FAO, nuestro compromiso a continuar brindando la cooperación técnica en el diseño de políticas, en la aplicación de técnicas al respecto, reducir las pérdidas y precios de alimentos es parte de la misión de la FAO de acabar con el hambre en el mundo, es parte de la misión de la FAO de reducir la pobreza y es parte de la misión de la FAO de promover un manejo sostenible de los recursos naturales que son esenciales en los dos objetivos anteriores, acabar con el hambre y reducir la pobreza. En ese sentido seguiremos apoyando, es parte de nuestra misión, de nuestro mandato y no quería despedirme sin nuevamente felicitar al gobierno de Argentina por darnos estas lecciones prácticas que pueden ser utilizadas en un contexto regional y a nivel global y mundial. Muchas gracias a todos ustedes y una buena jornada. Muchas gracias señor representante, damos por iniciado entonces el encuentro del día de hoy. Le vamos a pasar la palabra a Elizabeth Clayman, responsable del área de sistemas de programas, área programas de sistemas agroalimentarios sostenibles de FAO Argentina y a Natalia Abazo, coordinadora de gestión de calidad de la Secretaría. Vamos a despedir a Juan Manuel y a Pablo, sí, porque hay una apertura de otro evento acá a 10 cuadras y como ya vimos todos que es un lío, vayan, perdón, estamos en familia. Bueno, más cerquita. Bueno, bienvenidos a todos entonces, un poco este momento junto con él y en representación del equipo dentro de la Secretaría y del equipo dentro de FAO. Queríamos destinarlo a hacer alguna reflexión sobre lo que es el lema y sobre lo que nos convoca hoy. Ya lo mencionaron, en el lema de hoy es valoremos los alimentos, actuemos para la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Bueno, gracias Nati, bienvenidos a todos. La verdad que fue un gusto ver a muchos de los que pudimos darnos un beso, reencontrarnos presencialmente. La verdad es que año a año seguimos reencontrándonos viejos, conocidos, colegas de hace muchos, muchos años o no tantos, así simulamos, pero la verdad es que es un placer dar esta sala llena, pero llena de agentes de cambio, que son a los que invitamos justamente y que vienen de manera muy comprometida desde cada lugar, como decía el señor Jorge Mesa en la apertura y el señor Juan Manuel Fernández Arocena en la apertura. Realmente esta red que viene funcionando viene poniendo en movimiento parte de lo que la agenda de los ODS, ahí Mati, pasala si querés, la diapo que preparamos, que tiene que ver con esta circularidad, que tiene que ver con este enfoque de sostenibilidad, centrándonos en el ODS de producción y consumo responsable y desde la visión de responsabilidad, traccionar las distintas variables desde las distintas dimensiones que atraviesa este gran desafío, desde poder dar respuesta a este mandato que también hacía referencia a Jorge Mesa en la apertura, de promover el hambre cero en el mundo, en esta plataforma, pero que no lo podemos lograr si no es desde la base y apoyándonos en los ODS de las alianzas. Entonces ahí lo pusimos como sobre la base. Y esas alianzas que también año a año vienen madurando, vienen profundizándose, vienen comprometiéndose, vienen dando como esa vueltita de rosca sobre los aprendizajes de cosas que funcionan, de cosas que no funcionan. Ahora en los dos conversatorios vamos a tener el gusto de escuchar de primera mano de los protagonistas que llevan adelante estas experiencias, donde, bueno, están estas posibilidades de ir hacia la mejora, hacia la eficiencia, y que no funciona desde un actor solo, sino que tiene que ser en conjunto y en coordinación y en articulación. Así que no es casual que la red siga creciendo a cada rato. Y ahí un poco también atado esto de las cuatro mejoras, que es un poco el marco de trabajo desde el cual acompañamos a los países, en este caso Argentina, para promover también en vínculo con la agenda de los ODS, de la agenda 2030, como un horizonte para trabajar sobre la mejor producción, para trabajar sobre la mejor nutrición, para trabajar sobre un mejor medio ambiente, pero sobre todo en una mejor calidad de vida hacia todos los que integran los sistemas agroalimentarios. La siguiente, Mati, por favor. Este es un esquema que seguro muchos de ustedes ya lo conocen, porque vemos sus capacitaciones, que se apropian de los materiales que vamos generando, y eso la verdad que es también muy gratificante, muy satisfactorio, pero sobre todo lo traemos a la mesa, conversamos con Natalia en los preparativos, porque lo vemos como un modelo que es dinámico, que esto se retroalimenta en esta coordinación desde las cadenas de suministro, de las cadenas de abastecimiento, desde la producción, pero cómo eso también va a poner en movimiento los entornos alimentarios, cómo esos entornos alimentarios promueven también una alimentación más saludable, cómo esa alimentación más saludable, podemos pensarla también desde una mirada de accesibilidad hacia toda la población en su conjunto, pero a veces también muy focalizada a la población vulnerable, y esto, digamos, de alguna manera, cómo se trabaja desde la conciencia, que es el día que hoy nos convoca, como un día internacional, que es el espacio que nos damos para repensar nuestras prácticas. Y en definitiva, todos nosotros como consumidores, cómo hacemos esas buenas prácticas en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros ámbitos que nos manejamos profesional o personalmente, generando estos círculos virtuosos que decimos, que se conectan la producción de los alimentos con el consumo de los alimentos de un modo responsable. Así que, desde aquí, desde la casa que hoy nos alberga la Secretaría de Agricultura, cómo se impulsan también distintas líneas de trabajo, proyectos y políticas, que a su vez traccionan con otras áreas de gobierno, como también mencionaba Juan Manuel Fernández Arocena, en donde también nuevos actores se están integrando a la generación de esas políticas o a la implementación de proyectos que dan respuesta a esas políticas. Así que, esta es un poco la invitación de hoy a que permanezcan en este rol de ser agentes de cambio y que este cambio es continuo, es permanente, donde seguimos aprendiendo mutuamente. Y bueno, este es un poco el mensaje que queríamos compartir trayendo a la mesa. Ahora le devuelvo la palabra a Nati. Sí, era un poco esto y queríamos mostrar, pásanos si querés, ya más que nada para complementar lo que mencionó Juan Manuel, que queríamos, por un lado, valorizar lo que es esta red que se fue formando poco a poco, que tiene un montón de miembros, que realmente el grupo de trabajo de sector público, que fue creado este año, ya tiene logros y la agenda de PDA empieza a llegar a otros sectores que la Secretaría de Agricultura sola no llega. Lo mismo con el grupo de trabajo de industrias y retail, que tiene muchos años y que realmente ha tenido un rol GC1 súper importante, y bueno, y los supermercados y las industrias que están ahí participando. El grupo de trabajo de universidades, que Juan Manuel no lo llegó a mencionar y no quería dejar de mencionarlo, hicieron una activación toda esta semana en redes sociales, todos usando el mismo mensaje, y esta idea de llevar a las aulas y trabajar con los futuros profesionales todo lo que es esta agenda desde la carrera que estén eligiendo a estudiar, ¿no? Y también mencionar lo que se está haciendo con el programa federal para provincias y municipios, que también hemos trabajado mucho, que el año pasado y años anteriores hicimos proyectos piloto de implementación de una guía, pero que finalmente se va armando un grupo de trabajo que también lo convocamos nosotros de la Secretaría, pero los municipios están muy interesados, y se va conectando con la agenda de residuos, se va conectando, como decías, con la agenda de alimentación saludable, con la agenda de aromatología, el apoyo de ANMAT también para llevar a los municipios, así que, bueno, hay como mucho que está pasando, y bueno, lo que es mercados mayoristas de pymes, vamos a hablar un ratito, en un ratito, pero de mercados, no, claro, no lo spoileo, pero de mercados mayoristas, fruto y hortícolas, que bueno, que también lo venimos trabajando, que de hecho hoy, Marisol, del Mercado Central, va a estar como moderadora en el primer panel, y bueno, es algo que abordamos en el último tiempo por todo lo que implica para las frutas y hortalizas la pérdida y el desperdicio. Pasemos. Acá algunas fotos, son algunas de los eventos, otras de las visitas a los mercados mayoristas que hemos hecho este año y el año pasado, algunas de visitas a municipios, así que, bueno, un poco para que también viéramos desde lo tangible, ¿no?, desde lo que está pasando en el territorio y lo que nos convoca hoy. Bueno, aquí parte de esto que mencionaba Nati, que le hicimos como una dedicación muy particular al desarrollar esta guía que la lanzamos hace algunos meses atrás, pero queríamos ponerla en valor en este contexto, en esta celebración, porque también entendemos a los mercados de abasto de alimentos como un centro neurálgico que reúne esta producción y consumo responsable, que brinda alimentos de calidad, que brinda alimentos saludables, en donde justamente es un grupo de alimentos en el que mayor porcentaje de pérdida se genera, en donde no se alcanzan las recomendaciones nutricionales, entonces ahí notamos que hay un montón de desafíos y la idea es que aprovechen este material, vamos a tener también dentro de los paneles la presencia de Néstor, que nos va a estar contando un poco parte de cómo el sector se está apropiando de este instrumento, qué desafíos aún nos quedan por delante, entonces bueno, ahora volver a reforzar que este material esté disponible, que lo busquen, que nos ayuden con esta difusión, les quiero contar algo más y después, ahí va, desde esta mirada digamos que venimos acompañando a Argentina, pero junto también con el equipo regional y ahí también nuestro profundo agradecimiento a Daniela Godoy, a Joao Intini, a Sara Granados, a José David Gallardo también, que nos apoyan permanentemente en generar materiales de muchísima calidad, revisados y que también la devolución que nos dan es que nos siguen mirando a Argentina como un país innovador, con un país muy activo en la generación de estos materiales y al mismo tiempo muy comprometido, entonces ahí adelantarles con el permiso de Marisol que estamos terminando de dar diseño y próximamente vamos a estar lanzando una nota en la cual hemos acompañado la sistematización del caso del mercado central desde un proceso que el mercado viene iniciando desde hace un tiempo y que en el contexto también del plan nacional junto con la FAO estuvimos trabajando algunas líneas en, bueno, cómo poner y transmitir estas buenas prácticas para contagiar a otros mercados y que estas experiencias no solamente se conozcan en el país, sino también en otros países de la región. Una visita que hicimos hace poquito tiempo atrás y donde Pablo fue nuestro anfitrión de la COPE, que fue un gusto compartirlo con Ignacio Moncayo, que también es un agradecimiento del equipo regional, desde la mirada del cooperativismo, desde la mirada de la solidaridad, como también la cooperativa ahora nos va a contar, viene llevando adelante un montón de acciones y en la cual también estamos en un proceso vivo, así que eso más cerca de fin de año vamos a poder compartir algún documento que da cuenta de este trabajo. Y la semana próxima vamos a estar acompañando, que Ana Cáceres debe estar ahí conectada, junto con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, un acompañamiento en donde hicimos un diagnóstico y un fortalecimiento en las distintas estrategias que el mercado multiplicar está llevando adelante, vinculando este abastecimiento de alimentos con la facilitación del acceso de los alimentos desde un enfoque del consumidor, pero vinculado a la producción, pero sobre todo pensado para la población vulnerable. Entonces ahí también encontrábamos un desafío y llevamos la agenda de pérdidas y desperdicios para que sean las prácticas mucho más integrales y también las capacitaciones que se están dando a los mercados como agentes de cambio también seguen con este enfoque de sostenibilidad. Así que queríamos compartir esto que es una red, claro, por supuesto. Nati. No, una cosa más que me estaba olvidando y no quería dejar de mencionar, que otro grupo que quizá no está conformado formalmente, por decirlo de alguna forma, pero es con las organizaciones que hoy tienen modelos de rescate y donación. Y está presente el Banco de Alimentos, está seguramente conectado a la gente de Real Alimentar. Bueno, el año pasado hicimos un trabajo de sistematizar la información de estas organizaciones y entender cuánto es lo que hoy se dona a través de estos canales, a través de estas organizaciones que todos los días trabajan con el rescate y la donación. Está publicado el informe y ahora en las próximas semanas sale el segundo informe que corresponde a los datos 2022 y se sumó Cooperativa Obrera con su modelo a este informe también. Así que son ocho organizaciones en este informe que sistematizamos. Me parecía importante también, porque bueno, también ahí se da a conocer estos modelos y se llega a las organizaciones que quizá tienen voluntad de donar alimentos que son aptos para consumo, pero que perdieron valor comercial. Absolutamente, en un contexto que también es muy desafiante y es una obligación moral también, digamos, generar esta posibilidad de mayor eficiencia, pero también de una mejor alimentación para todos. Así que ahí vamos a compartir muy brevemente un videíto mientras que se va acomodando el panel que nos va a suceder en breve para, bueno, motivarlos y seguir comprometiéndolos con esta agenda. Quédense ahí conectados mientras que sale. Nosotras venimos en un ratito de nuevo. Los mercados mayoristas frutiortícolas cumplen una función esencial en la cadena de valor agroalimentaria de productos frescos. Uno de los desafíos importantes en la gestión de los mercados es la prevención y reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos. Por eso, el abordaje de esta problemática implica una acción colectiva, comprometida y sostenida. La guía para mercados mayoristas frutiortícolas, buenas prácticas para la gestión de las PDA que desarrollamos, propone un enfoque básico en la economía circular en términos de mejorar la prevención. Gracias. El encuentro de hoy va a tener dos conversatorios. El primero que están acá ya sentados con nosotros sobre experiencias para la gestión de pérdidas de alimentos con cuatro invitados y el segundo conversatorio sobre soluciones para combatir el desperdicio de alimentos con otros cuatro participantes. En el medio vamos a tener un breve espacio que vamos a compartir con la COPAL para comentar algunas novedades y un pequeño bonus track al final. Así que le voy a dar la bienvenida a Marisol Troya, gerenta de calidad y transparencia del mercado central de Buenos Aires, a cargo del programa de reducción de pérdidas y desperdicios y valorización de residuos, que va a ser la coordinadora para el primer panel. Marisol, te des despliezo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a coordinar esta primera mesa en el Día Internacional de la Concientización de la Reducción de Pérdidas de Alimentos. Nos parece muy importante poder aportar aquí desde este lugar. En mi rol de moderadora quiero presentar a Agustín Higia Quinto, que nos acompaña en este panel, de nodo, al señor también Néstor Horacio Lombardi, de la Cámara Argentina de la Actividad Frotortícola, y a Juan Manuel Pons Lezica, de Calispan. Recordando justamente la definición de pérdidas de alimentos de la FAO, que nos dice que las pérdidas se refieren a la disminución de la masa disponible de alimentos para el consumo humano en las fases de producción, poscosecha, almacenamiento y transporte. Considerando esta primera definición, que es lo que venimos acá también a reflexionar, les quiero consultar a cada uno de los panelistas cuál fue en principio su diagnóstico y abordaje para la reducción de las pérdidas de alimentos en sus organizaciones, en sus cámaras, en sus empresas. Adelante. Buenas, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Juan Manuel Pons Lezica, soy gerente administrativo comercial en la empresa Calispan. Somos una fábrica de pan, así que caemos en la sección de producción. Nosotros nos dedicamos a la producción de panificados, principalmente el producto principal es pan en hamburguesa y nuestro mercado sería Oreca. Nos dedicamos a la venta B2B, digamos. Nos llevamos a consumidor final, en otro entonces quizás lo haremos, pero por ahora nos manejamos en ese aspecto. Y fuimos invitados a participar en el evento PROCAL, en el proyecto PROCAL, perdón, para obviamente empezar a atacar un poco lo que era el desperdicio de alimentos y la pérdida de alimentos. Nosotros somos una pyme que tiene muy pocos años y sinceramente nos vino muy bien la ayuda porque es como muy difícil medir todo cuando estás recién arrancando, como que te impulsa más la devoción por crecer o también el mercado quizás. Entonces empezar a medir cosas que simplemente avanzaron antes, nos vino muy bien como para poder hacer un diagnóstico y poder en base a eso armar un plan como para poder empezar a caracterizar, cuantificar lo que sería nuestra merma, que si bien por suerte puedo decir que es baja, estamos trabajando para que sea cada vez menor. Bueno, buenos días, Néstor Lombardi, yo soy presidente de la Cámara Argentina de la Actividad Fruto-Hotícola. Nosotros obviamente, como dijo quien nos antecedió en la palabra, la fruta y hortaliza tiene una enorme cantidad de desperdicios. Obviamente que esto nos ha llevado y nos lleva gran parte de nuestro esfuerzo y tiempo de ver cómo mejoramos. Para nosotros hoy esto es una alegría enorme porque hace muchos años venimos luchando por la implementación de las buenas prácticas, la conservación, el mejoramiento en cuanto a la calidad de los distintos productos que comercializamos día a día y hoy encontrar un auditorio lleno, encontrar esta posibilidad que nos da FAO, tener un día donde se venera esto tan preciado para nosotros que es no desperdiciar el alimento y no desperdiciar el esfuerzo que conlleva poner todos los días en la mesa de cada uno de los argentinos y del mundo porque hasta nos hemos tomado el trabajo de viajar y fijarnos qué es lo que se está haciendo respecto a este tema. Así que primero, bueno, agradecer enormemente esta posibilidad y esta voluntad que hay. Como bien lo dijeron de que todos tomemos conciencia, aunque sea de a poquito, en desperdiciar menos, en conservar más, en cuidar más el medio ambiente para nuestro sector, para nuestra actividad, es primordial. Tal es así que dentro de las cosas que quiero destacar y que seguramente vamos a comentar, los mercados han evolucionado bastante y en el último tiempo, por ejemplo, hoy ya contamos con más de tres mercados y con cinco mercados más que están implementando, más allá de todo el desarrollo que tiene el mercado central, nuevo mercado donde ya se trabaja en biodigestores, con el residuo de mercadería, en muchos de los casos se está trabajando en recuperar aquellos alimentos, bien se dijo acá en los mercados, se ha tomado mucha conciencia, eso sí en casi todo, de que la mercadería que no está óptima para la venta, sí sigue estando óptima para el consumo, esto es muy importante, no es que lo que se regala, que se da o que se cede, es una mercadería o un alimento que ha perdido alguna calidad, sino que es una mercadería que ha perdido lo que llamamos nosotros la calidad de venta, es el brillo, la textura o alguna mercadería que viene con una mancha, pero yo siempre explico lo mismo, o el tamaño, hay una cosa muy importante, los países nórdicos fueron los primeros que empezaron con esto, que es poner a los niños, en vez de caramelos en la mochila, ponerle fruta, y fruta chica, hay un ejemplo enorme que se ha hecho ahora la gente acá de Brasil, mercado de San Pablo, ellos le han comprado el Royalty a Disney, para poner en el packaging de la fruta y la verdura, los últimos dibujitos animados que serán los chicos para tentarlos, para que coman mucho más frutas y verduras, entonces hoy ya empieza a ser común que el chico deje de consumir un caramelo, un chicle, un alfajor, por una manzana, por una mandarina, por una naranja o por una banana chica, y esto es también generar conciencia, lo hablábamos en el grupo nuestro, antes de tener esta charla, que es muy importante crear mucha conciencia en los chicos, hemos aprendido algo muy importante, los niños, ¿qué nos han enseñado a los grandes? Una cosa increíble, el cuidado diario de no tirar el papelito, papá, ¿por qué tirar los papeles a la calle? O abuelo, no, esto no se hace, no tire el cigarrillo, bueno, bueno, si logramos que los chicos empiecen a concientizar a los padres del consumo y el de cuidar y el de comprar mejor, seguramente en lo nuestro va a ser un enorme logro, así que, nada, puedo hablar horas y horas, porque soy un enamorado de esta actividad. Bueno, buen día. El Nodo Rescate de Excedentes es una asociación civil en formación, nació como un proyecto de los bancos de alimentos de Valgarse, Tandil y Mar del Plata, que es el Corredor Marisierra, estamos ubicados en Sierra de los Padres, cerca de Mar del Plata, en el corazón de la producción fructo-hortícola de la zona, que es una de las más grandes de Argentina. Arrancó hace más de tres años, poquito más de tres años, fin de 2020, plena pandemia, como un centro hortícola solidario, donde nosotros rescatamos los excedentes de la producción directamente. Vamos a los campos y a los productores, antes de que vaya en el mercado central, los atacamos un eslabón un poquito antes, y para distribuir mayormente en la red argentina de Banco de Alimentos. Pero también, en ese momento, asistimos muchos comedores, iglesias, instituciones, y así fue como nació Nodo. Llevamos rescatados casi tres millones de kilos, frutas y verduras exclusivamente. Y parte de lo que mencionaban es que nos fuimos expandiendo dentro de ese rol, dentro de ese propósito que tiene Nodo en la educación también. Entonces, dentro de las instalaciones nuestras, que son de la sociedad rural, se las adquiramos a ellos, invitamos a participar al INTA. El INTA tiene un programa fuerte en lo que tiene que ver con buenas prácticas agrícolas, en enseñarle técnicas y tecnología a los productores para desperdiciar cada vez menos, y por otro lado también nos ayudan en la capacitación y la concientización de los consumidores. Invitamos escuelas, secundarias, primarias, que vienen a hacer suerte de voluntariado a la selección, por así decirlo. Y ahí es donde se genera esa conciencia de esa educación en el consumidor desde una temprana edad. Les iba a preguntar, en este marco que todos ustedes nos están contando, entonces, ¿cuál es el rol de su organización en la recuperación de pérdidas de alimentos y cuáles son las prácticas concretas que están desarrollando en este sentido? Bueno, como yo dije antes, nosotros caemos en la parte de la producción y lo que más tiene que ver con nosotros es, obviamente, minimizar lo que se conoce como merma. Nosotros, por suerte, trabajamos con una merma muy baja, pero lo que empezó a suceder últimamente fue que empezamos a cuantificarla y a caracterizarla en los distintos puntos de lo que es el proceso productivo. Obviamente arranca con el ingreso de la materia prima, el control de los proveedores y después se fue, como dije, nosotros somos una empresa muy chica y con la ayuda de Procal y, obviamente, creciendo un poco con la estructura, tuvimos la capacidad como para poner los recursos y el foco en el punto a punto de lo que es el proceso productivo, como para empezar a separar por qué estoy tirando, por qué estoy desperdiciando esto, por qué estoy desperdiciando esto y atacar cada uno de los eslabones como para poder tratar de reducir ese desperdicio lo máximo posible. Soñamos con la posibilidad, aún no tenemos la capacidad, de crear un subproducto a raíz de ese desperdicio que no estaría apto para la venta, pero sí apto para el consumo. Como mencionó muy bien, el tema del tamaño. Nosotros trabajamos con pan, el pan fermenta, si el fermento no llega a su tamaño ideal, ese pan no está para la venta, se puede recuperar, sí se puede recuperar, una vez horneado, ese pan chico, digamos, no sale a ningún lado. Entonces, sí, también estamos trabajando o tuvimos contacto con bancos de alimentos como para donar ese desperdicio, digamos, pero todavía no tenemos ni la estructura ni pudimos generar la red como para poder trabajar orgánicamente con ellos. De todas formas, trabajamos con un volumen de precio bajo, por suerte, y cada vez más bajo con lo que hacemos. Sería eso. Bueno, cuento un poco nuestra tarea de la Cámara, que es bastante ardua y larga desde hace mucho tiempo, respecto a este tema, ¿no? Es decir, comenzamos primero generando conciencia desde los estamentos políticos, ir puerta a puerta desde cada ministerio, cada lugar que podamos ver, hablando y contando la problemática que tiene el sector, los que nos queda tirado en el campo y lo que significa esto de perjuicio. Más allá de eso, lo que hemos seguido haciendo durante mucho, mucho tiempo y hasta el día de hoy, seguimos haciendo y concientizando no solo a los productores, sino a los operadores de mercado, que son no solo aquellos que forman un poco el precio, sino también aquellos que generan conciencia en el productor y en todo lo que tiene que ver con la cadena nuestra. El mercado es de donde más se nutren los buenos y los malos ejemplos, ¿no? Esto tenemos que decirlo así, tal como suena. Entonces, como creemos que es un lugar con un enorme caldo de cultivo para fomentar todo esto, nosotros permanentemente hacemos hincapié y hemos ido mejorando a lo largo del tiempo desde las buenas prácticas en los mercados, que significa esto, el cuidado de los productos, los alimentos, hasta las misiones comerciales que permanentemente vivimos haciendo. Nuestra Cámara hoy está adherida a la Federación Latinoamericana de Mercado y también a la Unión Mundial de Mercado, a la cual permanentemente invitamos a los operadores de mercado y obviamente también a los productores, a toda la cadena. Seguramente este año va a haber y van a haber eventos continuados donde también van a venir acompañarnos gente de los gremios que tiene que ver con la actividad, porque el tema es la toma de conciencia general de esto. Para nosotros creemos que es fundamental y ver sobre todo qué está haciendo el mundo, no solo lo que pasa en Argentina, sino cómo el mundo viene desarrollándose en este aspecto. Así que a esto también y a través del esfuerzo que hacemos de la Cámara, hemos logrado línea de financiamiento de la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Desarrollo Agrario para el mejoramiento de los mercados, que dentro de lo que se está trabajando es esta etapa de ver el tema de que cada mercado tenga su biodigestor empiece a generar su propia energía, ya sea a través de los biodigestores, pero también la energía solar. Todo este tipo de aplicación de buenas prácticas, de prácticas saludables, bueno, están direccionadas y guiadas desde la Cámara con un enorme esfuerzo para generar conciencia. Así que por eso hoy decía que para mí esto es una enorme alegría porque hace... Nuestra Cámara nació en el 88 por un problema de litigio cuando se decide que los mercados, que quede un único mercado, digamos, y cierre el resto de los mercados. Y luego que esto ya pasó y fue tomando otro rol en realidad la Cámara, lo que sí siempre bregó por esto, por el cuidado, primero de las personas, de la actividad, pero sí de las buenas prácticas, de prácticas leales y correctas, como deben ser. Creo que es fundamental para que esto continúe, la generación de conciencia. Bueno, y como les decía un poco, el rol de Nodo en esta cadena de pérdidas y desperdicios de alimentos es justamente el rescate de excedentes desde la producción en el campo. Ese fue el principal rol, la misión y el propósito inicial. Nos hemos expandido en términos de generar conciencia, de educar, de transmitir buenas prácticas agrícolas, a veces a través de alianzas, a veces nosotros mismos. Tenemos el espacio disponible para generar conciencia, para capacitar también. Trabajamos con los productores, de hecho, junto con el Ministerio de Trabajo, se está desarrollando en todo este semestre una capacitación para mano de obra calificada de kiwi y frutilla, que son dos de los principales cultivos que tenemos en esa zona y de los principales del país, obviamente, y lo están haciendo en las instalaciones de la sociedad rural que tenemos en Nodo. Tenemos producciones locales también, aleatoriamente vamos invitando a productores locales a que vengan al predio de 11 hectáreas a ejercer buenas prácticas, cursos de bioinsumos, o sea que nos estamos convirtiendo a poco en un agente transformador de ese ecosistema productivo sostenible. Muchas gracias. En esta mesa, justamente referida a las experiencias de gestión de las pérdidas de alimentos, también les quiero preguntar cómo consideran, que en parte ya nos vienen comentando de esto, el rol de la capacitación en estos procesos de la reducción de pérdidas de alimentos y también en estas alianzas que ustedes vienen mencionando, tanto con instituciones públicas, sino también entre asociaciones o privados, ¿verdad? ¿Qué reflexión nos pueden hacer sobre ello? Yo te diría que el tema de la capacitación y la concientización sobre esto es lo más importante. La capacitación constante y en todos los puntos, digamos, en la producción, en la logística, en el reparto, en la parte comercial del mercado en sí y hasta en el consumidor. El consumidor de saber elegir ese alimento, de ese alimento, decir está apto para el consumo y consumo eso antes de consumir la otra banana que está más linda y tirarla que se puso un poquito más oscura. Yo lo vivo, o sea, en la fábrica, de cómo las buenas prácticas de manufactura nos llevan a reducir un montón los reclamos, por ejemplo, por productos que se ponen en mal estado antes, vamos a decir, de la fecha de vencimiento. Bueno, cuestión de quizás higiene o ser más pulcros en ciertos puntos del proceso. Nosotros trabajamos con asesorías obviamente de seguridad y higiene y tenemos un departamento de calidad que lo pudimos efectivizar hace bastante poco y estas cosas mejoran continuamente y todo se basa en esas capacitaciones donde quizás son obviedades, pero la regla, o sea, el diagrama de FIFO, de First in, First out, si no seguís esa primera regla, ya arrancás con el pie izquierdo, por ejemplo. Y es algo que suena lógico, pero la capacitación te lo enseña y la misma capacitación la haces al año y se la enseña el nuevo y así vas reforzando la idea y toda la cadena se educa, digamos. Entonces yo diría que el tema de la capacitación y de la concientización es lejos lo más importante de todo, más allá de que obviamente la práctica es mucho muy importante en el tema. Así que... Quiero decirte algo más que es importante. Eso estamos hablando de un proceso industrializado, productivo y secuencial. Imagínense que en el campo la naturaleza es súper caprichosa. Entonces, por más que implementemos buenas prácticas agrícolas, después el resultado de eso es muy difícil que sea uniforme y estanterizado. Entonces después, cuando nosotros vamos a la góndola, todos que estamos acá, competimos por la banana más linda, el kiwi más rico. Realmente es difícil generar esa conciencia dentro de los consumidores, nosotros mismos como consumidores. Por eso parte de lo que vos decís, ¿no? Capacitación por un lado, en eso, digamos, desde el lado de Nodo nos apoyamos mucho en el INTA, en el INTI y PONICET, Institutos de Investigación que nos ayudan a difundir eso con los productores, porque muchas veces son productores chicos que no tienen acceso a ese tipo de cuestiones más técnicas. Pero por otro lado, mucho hincapié en invitar a las escuelas, hacer voluntariados corporativos en las empresas, para que justamente los empleados también tengan esa conciencia al momento de consumir en sus casas, no solo de producirlo, o sea, que ya lo generen como un hábito para que cuando van a la empresa tengan las mismas conductas en su casa y en la empresa. Entonces, de esa forma, es como que en góndola terminan siendo todos iguales, ¿no? Y no hay ninguna discriminación, ni por color, ni por tamaño, nada. ¿Qué es lo que nos pasa? Y los chicos se sorprenden cuando vienen a Nodo, porque decimos, mirá, este kiwi lo tiraron, literal, lo tiraron. O sea, nos llaman para que lo rescatemos. Y los chicos los miran y dicen, ¿y qué tiene mal? ¿Y el tamaño? Entonces, ese tipo de educación de temprana edad es lo que creemos que puede ir generando un cambio a lo largo de los años, ya como consumidores, después como empleados de empresas, como empleados del mercado, van generando esa conciencia. Entonces, nosotros de Nodo también hacemos mucho hincapié en la educación, no solo en la capacitación. Bueno, desde la cámara, por ahí contarles un poquito que nosotros hemos logrado, después de la pandemia, que la verdad que al sector lo puso en un momento extremadamente complejo, porque había que seguir trabajando en pandemia y ahí había que meterle el pecho. No era fácil. Pero esto nos trajo aparejado que hoy, a partir de, digamos, esta crisis que tuvimos, hoy tengamos un registro provincial de mercado. Volvimos a reflotar la mesa provincial de mercado, donde tenemos todos los mercados de la provincia de Buenos Aires registrados, donde desde ahí hacemos un permanente fogoneo respecto a este tema de la conservación, de las buenas prácticas, del ordenamiento, cuestión que no existía. Digamos que, digamos, y nos hicimos fuerte en una desgracia en ese aspecto, porque si bien la provincia de Buenos Aires tiene, hoy en la actualidad, 52 mercados registrados, todos sabíamos que los mercados, que había un montón de mercados, pero no sabíamos cuánto era este montón. Bueno, hoy sí lo tenemos cuantificado, con nombre, apellido, tenemos la cantidad de operadores que hay en cada mercado y esto nos ha permitido en un muy corto plazo lograr esto que estábamos hablando acá, que es el tema de la toma de conciencia, de empezar a entender de que aparte de ser un negocio, no deja de ser un servicio público. Y esto es extremadamente importante, digamos, y a partir de ahí lo que conlleva, no solo la preocupación por vender cada vez mercadería mejor y en mejor estado, sino en generar conciencia y que aparte generamos política. Para esto también quiero dejar una cuestión que viene muy bien y un disparador para lo que se viene, tenemos que empezar a trabajar de vuelta en el tema de los envases. ¿Por qué? Porque hemos tomado a lo largo del tiempo en los mercados una modalidad de hacer los envases casi a la orden de lo que necesita el mundo para exportar. Y volvemos a lo mismo que estamos diciendo acá. Muchachos, nosotros estamos en Argentina, no comemos el mundo. Yo invito a todo el mundo a ver cómo se comercializa la naranja en México. Vienen camiones a granel dividida con tablones arriba y se vende por unidad o por kilo. Esto no significa que la naranja sea mala ni que no tenga los controles que tenga que tener. Lo que tenemos es menos desperdicio de envases, menos gasto, menos combustible que se desperdicia porque se transporta mucho más cantidad y no transportamos... Entendamos que nosotros transportamos agua porque la mayoría de los productos que nosotros vendemos, los frutos y hortícolas, tienen entre el 70 y el 90% de agua dependiendo qué producto es. Entonces, transportar agua siempre, aunque venga en un envase y esto aunque sea una fruta, siempre es un problema. Entonces, en esto también tenemos que empezar a trabajar. Esto también debe ser un disparador para lo próximo que se viene de las cosas que tenemos que desarrollar para la actividad porque ahí vamos a encontrar que se va a desperdiciar mucho menos. El vender a granel no significa que vendemos mal ni que es mala mercadería, sino que achicamos costos. Y esto lo decían los muchachos que vienen del sector de la producción. La producción es caprichosa. No es todo igual. Entonces, es muy difícil embalar cuando el producto no es homogéneo. Entonces, mucho queda en el campo. Ahora, ¿por qué no sea homogéneo? Que es feo. No. O sea, no es ni feo ni malo. No es homogéneo. Nada más que esto. Y es alimento. Y queda. No importa si es feo. Exactamente. Si yo a ustedes hoy vengo, le traigo una mandarina, se la pelo y le pongo los gajos acá, nadie sabe que por ahí había un gajo que estaba picado. Y se lo come exactamente igual. Ahora, si usted va y la agarra y la ve que está picada, me dice, no, no sirve. Y tiramos 70% de mandarina por ahí porque tenía un gajito picado de 80% de una fruta. Digo, mandarina, así pasa con todo, ¿no? Entonces, en esto también es un desafío que se nos viene también es docencia que estamos haciendo de la Cámara y es algo que queremos fomentar y porque aparte hemos visto que en el mundo esto también ya de una forma u otra se le está buscando alguna forma de solucionarlo. Si bien la gente que exporta obviamente que tiene que presentar otro producto, pero ese producto tiene otro valor que obviamente se paga. Pero hay mucha mercadería y voy a dar el último ejemplo y no quiero robarle más espacio. Acá comemos casi toda la manzana que queda de la exportación, no la que va a exportación. Y es una manzana perfecta, es hermosa, tiene el mismo sabor que la que va a exportación. Obviamente la que va a exportación es mucho, vuelvo a lo mismo, es mucho más homogénea, mucho más pareja. Entonces, bueno, eso es lo que se busca porque eso es lo que demanda el mercado al cual lo ha referido. Ahora, el resto queda en el mercado interno. Esto pasa en todo orden de la fruta y horticultura. Queda un montón de mercadería en el campo. Sumemos a esto todo lo que nos queda en los mercados después. Por esto que digo yo del mal manejo del producto post cosecha, que es el otro gran problema que tenemos, que es el que debemos trabajar y es el desafío que se nos viene. ¿Qué hacemos con la post cosecha? Retomando un poco acá lo que nos comentaba Néstor, justamente la última pregunta es, ¿cuáles desafíos les parece a ustedes que debemos seguir abordando como sociedad, pero también desde los proyectos de cada una de sus asociaciones, organizaciones, cámaras, empresas? Yo creo que como desafíos hacia adelante, bueno, de base, estamos en buen camino con lo que dijimos antes, el tema de la capacitación, la educación de lo que es la sociedad. Yo creo que eso con la comunicación que hay hoy en día puede llegar a ser hasta más fácil una vez que el sistema se educa, vamos a decir, de arriba hacia abajo, quizás desde abajo hacia arriba, más adelante, ya se viene, ya se nace con esa educación o con ese conocimiento arraigado. Como dijo él, que el chiquitito termina educando al mayor. Es como que algo que la comunicación y la sociedad en sí termina autodeducándose. Desde esta perspectiva y hablando estrictamente de lo que es la empresa Caris, lo que podemos, con lo que soñamos quizás a corto o mediano plazo es inventar un subproducto de lo que hoy en día podríamos decir que es nuestro desperdicio apto para consumo, como puede ser pan rallado. Nosotros podríamos hacer pan rallado con todo el pan que se nos pasó del horno, se pasó del color, con el que no llegó al fermento o con cualquier, vamos a decirle, defecto estético visual que pueda llegar a tener ese pan. Mismo también podríamos, queremos arrancar a trabajar con Banco Alimentos o la red alimentar como para poder empezar a donar estos alimentos. Para eso sí necesitamos un esquema de trabajo, diseñar un esquema de trabajo y mismo tener un volumen, vamos a decir, de desperdicio un poco más constante quizás o un volumen más importante. La realidad es que hoy en la empresa semana a semana varía muchísimo. Entonces, armar un esquema de trabajo para este día darte, no sé, 100 kilos de pan de la semana que pude haber desperdiciado y la semana que viene te doy 25, creo que todavía no estamos en los volúmenes nominares como para poder entrar y operar de una forma orgánica, digamos. Sí sucede dentro del parque industrial donde estamos, el pan que queda separado se reparten galpones. Los galpones de las distintas empresas de al lado vienen y nos piden pan y lo terminan consumiendo los empleados de los distintos galpones, por ejemplo. Pero bueno, viene un poco de la mano con esto. Nosotros hoy en día no tenemos un volumen productivo demasiado muy grande, entonces nuestro volumen de desperdicio es chico y muy, muy variable porque no deja de ser una fábrica de pan, vamos a decir, artesanal, si bien crece, 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 no está, no es todo automatizado y donde no hay mano humana, sí, hay procesos de mano humana donde entonces el error humano acá, hoy apareció acá, hoy apareció acá y esos dos, esos distintos momentos de proceso vienen en distintas cantidades de desperdicio, digamos. Entonces, como al no ser constante pensamos primero en eso, primero quizás generar ese subproducto y si no después es en ver cómo podemos conectarnos con otras organizaciones para donar ese desperdicio de datos. Bueno, en Nodo vemos particularmente dos grandes desafíos, por un lado del lado de los consumidores que ya lo hablamos algo de la concientización en los más chicos, pero también vemos una limitación muy grande en la incorporación de estos alimentos en las dietas nuestras de los argentinos, digamos, son muy carnívoros, cuesta mucho incorporarlo y sobre todo también porque en el caso de los alimentos que son rescatados, que son excedentes, que estéticamente no están muy bien, no tenemos creatividad para consumirlos. Entonces, ahí hay un trabajo necesario, fuerte, Marcela, no me has mentido, del lado nutricional, de cómo poder cocinar esto. El Banco de Alimentos tiene un recetario muy amplio que nosotros lo difundimos mucho en las escuelas, en los comedores, para tratar de, cuando les llega algo, sea lechuga, hay un montón de recetas que nosotros ni conocemos, yo personalmente mucho menos, pero que realmente son una limitación al momento de consumir eso que se rescatan. Entonces, creo que ahí hay un desafío enorme desde el lado de la, no es concientización siquiera, porque es incorporación de distintos hábitos alimenticios y nutricionales que creemos que hacen mucha falta y que lo ven. Y del lado de los productores, quizás el desafío más grande está no tanto en la conciencia de, sí, obviamente que la conciencia de tirar alimento tiene que estar más arraigada, pero también en ver cómo podemos agregarle valor a esos productores, cómo llegaron a una instancia donde le fueron agregando plata, tiempo, mano de obra, a algo que después van a tirar. Entonces, el desafío en esto pasa un poco por ese lado de medir huella de carbono, medir impacto ambiental, generar conciencia desde ese lado, tratar de retribuirlos económicamente a través de otras prácticas que eviten que esa persona que quizás no cree en el desperdicio de alimento y lo puede tirar igual, encuentre otro incentivo, por así decirlo. Que obviamente que puede venir de la mano de políticas más exigentes, controles más exigentes, pero sabemos que en el campo es muy difícil. Entonces, lo que buscamos con los productores básicamente es enseñarles buenas prácticas agrícolas, pero también ver ese impacto que tiene el hecho de tirarlo. Desde el lado de la malnutrición, o de la no llegada de alimentos a los chicos o a las personas que más lo necesitan, así como el lado ambiental y económico. Entonces, ese triple impacto que mencionaba Jorge también en la presentación de esta jornada tiene que ver con un poco el rol que está empezando a tomar Nodo físicamente en ese lugar y que estamos trabajando también para que se federalice porque uno de los desafíos también más grandes de los productores es tener que trasladar esa mercadería. Entonces, ya cuando llegó al mercado ya sufrió unos cuantos kilómetros, sufrió traqueteo de camiones, de cajones, de cosas, entonces ahí también se genera una pérdida. Entonces, debería haber un nodo en cada región o cada cinturón fruto-hortícola importante de Argentina para poder garantizar ese rescate de manera mucho más eficiente. Bueno, respecto a este tema, nosotros ya que venimos en la lucha hemos logrado crear los famosos pupas. ¿Qué son los pupas? Son lugares donde dentro del mismo mercado se empiezan a procesar la mercadería. Esto es incipiente, lo estamos haciendo en Provincia de Buenos Aires y es parte de la respuesta a esto que Marisol nos preguntaba. Nosotros creemos que también es muy importante empezar a agregarle valor al producto fresco. Entonces, la idea es en aquellos mercados que tienen la posibilidad física de armar estos pupas que sería un centro como por ejemplo para empezar a hacer mermeladas o empezar ya a trabajar con tercera gama o cuarta gama hacerlo en el mercado. ¿Por qué? Porque es el lugar donde naturalmente se concentra en la mercadería donde hay una enorme variedad y como yo digo siempre y siendo productor la mejor quinta es el mercado porque ahí están todas las variedades todas las cantidades todas las calidades entonces también creemos que desde el mundo del mercado no solo se debe pensar en la venta rápida y violenta que tiene un mercado sino en esto del agregado de valor que es otra forma más de cuidar pero es otra forma más de concientizar de generar conciencia y también en este tema para el año que viene digamos ya este año la verdad que se nos complica por agenda pero el año que viene vamos a empezar algo que hemos empezado a hacer y lo vamos a retomar que es de traer de vez en cuando cocineros conocidos a los mercados a cocinar es una cosa que nos ha dado bastante resultado en algún tiempo hubo bastante conciencia llegamos a hacer algo muy interesante en alguna oportunidad desde la cámara que fue a hacer una paella de frutas y de verduras la hicimos acá en la zona de Quilma trajimos unos cuantos cocineros la hicimos en Moreno la hicimos en Morón también para la inauguración de un mercado pocas veces han escuchado ir a comer paella de frutas de verduras bueno nosotros teníamos unos cuantos cocineros que como dice acá el amigo hay un montón de comidas que ni conocemos y son riquísimas y después obviamente eso se dona porque digamos es netamente para generar conciencia y generar una comida nueva y empezar a explicar creo que esto también vamos a lograr que haya una enorme transformación a partir de que el soberano nos empieza a educar a nosotros y el soberano es el comprador es el que demanda entonces en la medida que quien demanda empieza a ponerse más exigente y empieza a tener más conciencia de esto que estamos pregonando acá rápidamente vamos a ver los cambios muchas gracias a todos y a ustedes tres quiero retomar algunos conceptos a modo de cierre de este primer panel de acuerdo a lo que venimos debatiendo en esta mesa que es bueno en primer lugar por supuesto en este día internacional de la concientización de la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos justamente rescatar el valor de la práctica y las ideas concretas que se están llevando a la práctica desde organizaciones desde asociaciones desde cámaras empresariales desde empresas en materia de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos en todas las etapas en diversas etapas de las cadenas de valor en general eso es una es una cuestión conceptual fundamental por otro lado también bueno rescatar el rol digamos y el papel de cada una de estas asociaciones de empresas organizaciones como es la cámara también de justamente de productoras y de y de empresas de logística de comercialización de alimentos en la reducción de pérdidas pero rescatando justamente esto en cada etapa desde la etapa productiva como lo está trabajando Nodo en este momento en la etapa más también de comercialización de frescos que es lo que viene trabajando también la cámara argentina y en en una etapa más agroindustrial aunque sea en pequeña escala nos parece que esto tiene un valor fundamental y que esto implica también replicar digamos estas experiencias para otros mercados y otras cadenas de valor lo que nos parece muy importante en este sentido también bueno rescatar el rol de la capacitación y de la sinergia institucional tanto pública como privada en todos los procesos que se están llevando adelante en la reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos una de las de las ideas que también nos parece importante es esta cuestión de poder generar y poder apropiarse de líneas de financiamiento para los mercados también en relación a la reducción de pérdidas también podrían ser pensadas líneas de financiamiento para evitar reducciones de pérdidas en la producción agroindustrial tener en cuenta la capacitación constante y permanente lo que es la educación constante y permanente en sinergia también institucional con distintas instituciones públicas y con otros privados esta cuestión que ustedes mencionaban también de la educación para el consumo de alimentos para crear nuevos hábitos alimentarios nos parece central en esto también nosotros como Mercado Central hemos colaborado y hemos implementado algunos talleres relativos a los comedores populares digamos en esta gestión también de la reducción de pérdidas y rescato todos los desafíos que ustedes plantearon empezando por lo que plantea la Cámara en relación también a los envases a la creación de las pupas para agregado de valor de esos frescos que se están perdiendo a la educación para crear nuevos hábitos alimentarios que era parte de lo que también comentaba Agustín de Nodos y bueno por supuesto también en la etapa de los productores bueno esta cuestión de cómo agregamos valor resulta muy importante y cómo también se retribuye para evitar esas pérdidas en donde las estamos teniendo la generación de un triple impacto tanto económico ambiental como social nos parece insoslayable también y con esto cerramos este panel muchas gracias muchas gracias a todos los que participaron de el primer panel moderadora y nuestros invitados le vamos a dar ahora un espacio a Natalia de la Secretaría y a Renata de Copal para que hagan el pase bueno gracias Pilar gracias al primer panel para variar estamos retrasados pero bueno a ver queríamos dedicar unos minutos acá junto a Renata Santa Cruz de Copal para digamos hicimos el panel de pérdidas dedicamos este ratito a ver experiencias de trabajo en eso y un poco queríamos dedicar estos minutos en primer lugar para un poco contarles que estamos lanzando una encuesta que es para empresas es una encuesta que lo que queremos buscar es entender qué conocimientos qué percepciones y qué prácticas tienen las empresas en relación a las pérdidas de alimentos dentro de sus plantas y en cuanto a la cadena de valor y lo queremos hacer en conjunto porque va a estar a partir de hoy online lo que queremos es que las empresas contesten va a ser totalmente anónima pero queremos contar con esta información para después seguir trabajando en otras en otras estrategias es un relevamiento que un poco el cuestionario que van a encontrar está armado junto a COPAL junto a CAME y junto al grupo de trabajo de sector público que tiene mucho contacto sobre todo con empresas desde el INTI y desde el INTA así que lo vamos a compartir en nuestra página web lo vamos a compartir a través del chat ahí lo están viendo en pantalla y ¿cómo surge esto? venimos haciendo un trabajo con lo que es el sector privado como mencionamos antes con el grupo de trabajo de industrias y retail y con los proyectos que hicimos especialmente destinados a pequeñas y medianas empresas y por eso también hoy invitamos a una de las empresas que estuvo participando en el primer panel porque fueron proyectos que nos van dando algunas pistas de en dónde tenemos que fortalecer el trabajo hacia dónde tenemos que ir en la parte industrial y también en la parte de producción primaria y COPAL es parte del grupo de trabajo de industrias un poco queríamos invitar a Renata que nos cuente cómo está viviendo este tema COPAL y bueno y qué andan haciendo bueno primero buenas tardes a todos muchas gracias por el espacio quiero agradecer también a Zajib quiero agradecer también a Zajib por el gran esfuerzo que vienen haciendo en esta temática para hablar un poco de COPAL yo soy asistente del departamento de política ambiental y sustentabilidad de COPAL y decirles que desde la industria nos encontramos completamente comprometidos con esta temática a través de 35 cámaras sectoriales nucleamos un universo de 14.500 empresas entonces podemos decir firmemente que estas se ocupan y preocupan por la pérdida y desperdicio de alimentos poniéndose cada vez metas más rigurosas adhiriéndose a protocolos internacionales luego auditables concientizando tanto puertas adentro de las empresas como también reconociendo que esto no es algo de un solo sector capacitando y sensibilizando también a los proveedores a los retailers y a los consumidores que es muy importante tener en cuenta también la pérdida el desperdicio perdón que hay en los hogares en este sentido también para hablar un poco de lo que hacemos desde COPAL comentarles tengo el gusto de comentarles que estamos trabajando en un concurso de pérdida y desperdicio de alimentos la idea es que conste de dos categorías una para proyectos implementados y otra para proyectos no implementados la idea es que los implementados sean de fabricantes de alimentos y bebidas para que puedan demostrar los esfuerzos que se hacen desde el sector en esta temática y para los proyectos no implementados para no cerrar las puertas a que cualquier persona que tenga una buena idea y la quiera hacer llegar eso sea posible y luego con los entregables de este concurso hacer un banco de proyectos que sea una suerte de un manual de buenas prácticas para que esto pueda ser reconocido y que se pueda derramar virtuosamente en otras empresas y de esta manera ofrecer también una solución un pequeño paso a solución a lo que es pérdida y desperdicio de alimentos es un pequeño paso dentro de muchos que venimos dando desde COPAL en esta temática así que bueno para no robar mucho más tiempo muchísimas gracias gracias Renata bueno y no se olviden aquellos que tienen una empresa o que lo pueden difundir para que las empresas puedan contestar esta encuesta vamos a estar recibiendo las respuestas durante las próximas semanas y bueno esperamos tener un buen número de muestra para poder después analizar los datos y generar información que nos sirva a los distintos sectores gracias pasamos al siguiente panel mientras el segundo panel se va acomodando les comento que el moderador de este panel es Pablo Algrin director de la red argentina de banco de alimentos entonces bueno buenos días gracias a todos por estar acá mi nombre es Pablo Algrin soy el director de la red argentina de bancos de alimentos y bueno tengo la suerte y el privilegio de estar moderando este segundo panel de la jornada titulado soluciones para compartir el desperdicio de alimentos me acompaña Roxana Sarabia que es gerente de innovación y desarrollo de GS1 Argentina bienvenida Roxana Maximiliano Dicranian que es CEO y uno de los tres fundadores de Kiwi Kiwi es una aplicación que lo que hace es recompensar monetariamente a los consumidores que en supermercados eligen comprar productos con fecha corta de vencimiento vamos a conversar sobre eso y Pablo Barrieri que es subgerente general de cooperativa obrera así que bueno bienvenidos a todos bueno un poco para comenzar con el diálogo y tal como lo hicieron en el panel anterior ¿no? poner sobre la mesa que cuando hablamos de en este caso desperdicio de alimentos nos estamos refiriendo al último eslabón de la cadena de producción comercialización y consumo ¿no es cierto? principalmente todo lo que ocurre en el comercio minorista y con los consumidores así que un poco yendo a tomando valores del tablero de mermas de los valores del año 2022 elaborado por GS1 en conjunto con otras organizaciones y con datos de muchas cadenas de supermercados vemos que el año pasado 19.000 toneladas de alimentos fueron desperdiciados ¿no? o fueron merma dentro de las cadenas de supermercados en Argentina entonces bueno en ese sentido quería comenzar consultándole a Roxana un poco cuáles fueron las lecciones aprendidas por GS1 en estos años ya de elaboración del tablero y sobre todo si estos datos han generado algún cambio de política en las empresas en las cadenas de supermercados así que Roxana bueno gracias buenas tardes y gracias por la invitación a estar en el panel la verdad que para nosotros desde GS1 Argentina ha sido todo un esfuerzo y bueno un proceso un gusto haber desarrollado este tablero que disparó muchas cosas ¿no? como lecciones aprendidas desde GS1 en primer lugar la gran manipulación de datos la manipulación es gestionarlos ¿no? nosotros recibimos para crear el tablero por parte de las cadenas que participan un informe sobre los registros de lo que se conoce como mermas ¿no? y mermas dentro del canal de supermercados es quizás quitar productos de la venta porque tienen una fecha próxima aunque como lecciones aprendidas también en estos años se ha trabajado mucho en producto que se va a quitar de la venta poder ofrecerlo con vida corta a un precio diferencial y demás pero bien el tablero se alimenta de estos registros ¿no? de lo que se va a quitar o se va a cambiar o se devuelve o se rompió eso es lo que dentro del supermercadismo se considera merma decir bien cuáles han sido los cambios de las políticas en las empresas esto puede ir variando porque depende muchísimo de cada una de las empresas y qué hace con esa información porque es un tema interno que lo tiene que ir procesando y trabajando de acuerdo a sus propios recursos pero también es importante ¿no? el tablero como herramienta porque las cadenas que participan reciben un tablero específico un tablero específico con los datos observados para esa empresa y que les permite medirse con respecto al valor proyectado para el sector así que eso le permite por supuesto una mejor toma de decisiones en cuanto a cambios que tienen que hacer también hemos visto que desde que comenzamos con el estudio en el 2019 han tomado en pos de mejorar esta gestión de los desperdicios de alimentos formas en cómo registrar las armas ¿sí? nos ha pasado de alguna empresa que antes era bueno lo desperdicio porque se rompió por diferencia de stock ¿sí? no, empezar a trabajar más lo cual también hace que la persona que va a llevar ese registro tome más conciencia y requiera más una capacitación y un trabajo en equipo dentro del local donde se producen estos registros y donde también se dan estas armas con lo cual vamos obteniendo una información mucho más rica que ha mejorado en la gestión de inventarios seguramente para dentro de las empresas nos ha permitido trabajar también con la donación de alimentos y de hecho junto con los bancos de alimentos se han hecho cuando hicimos una encuesta en algún momento hemos acercado más las partes y para entender lo que le pasa desde cada lado porque a veces y en el panel anterior se decía bueno tengo una semana 100 kilos de merma y otra semana 25 entonces es entender cómo esos procesos y esas cantidades para un comedor 100 kilos es un montón pero a veces para la logística o cómo manipular esto y cómo gestionarlo internamente requiere de algunos cambios y bueno los bancos de alimentos también han entendido y han visto esto y ahora están trabajando lo cual está buenísimo iniciando este proyecto para facilitar a las empresas todo lo que es las donaciones así que bueno creo que experiencias son muchas el tablero deja un montón para leer permite hacer un doble clic en esto y fundamentalmente es las capacitaciones en cómo un producto que sale de la venta por una cuestión como se decía estética igual para el consumo está apto así que también ese es un gran punto a trabajar y no ver si la llamo a ver sin dudas la generación del tablero ha generado muchos aspectos positivos en ese sentido quería consultarle a Pablo cuáles son un poco las estrategias o las acciones que están implementando desarrollando desde cooperativa obrera para proficiar estos rescates o reducir lo que son desperdicios de alimentos bueno muchas gracias por la invitación primero para dar un poquito de contexto comentar que es la cooperativa obrera es una cooperativa de consumidores nacida en Bahía Blanca hoy tiene 146 supermercados en 72 ciudades de 7 provincias del interior del interior del argentino nacida hace 100 años de un grupo de obreros ferroviarios para resolver en la canasta familiar lo más importante que era el pan unos años después empieza con almacén la década del 60 transforma esos almacenes a mostrador al supermercado y hoy en día tiene la expansión geográfica importante porque estamos hablando de una región para ubicarse que es más o menos del tamaño de España y de Francia juntos para 5 millones de habitantes en una zona que no está muy habitada y en la cual la logística tiene mucha repercusión con aproximadamente 6.500 puestos de trabajo digo todo esto para ubicar el volumen y el contexto en el que estamos hablando y la naturaleza del tipo de supermercado que estamos hablando te diría cuatro líneas Pablo que nosotros trabajamos para ordenar un poco cómo trabajamos esta temática la primera tiene que ver con yo usé una palabra que aprendí ahora que es concienciación yo decía concientización pero concienciación respecto a los desperdicios o respecto a lo que usamos normalmente en la industria del retail que es el término mermas entonces en una organización de los consumidores gestionada democráticamente por consumidores para los consumidores cada uno de los que trabaja dentro del supermercado tiene que tener en claro que el soberano como dijeron en la mesa anterior es el consumidor y que por lo tanto trabajar bien tiene que ver con esa cadena de abastecimiento que significa la cooperativa o sea de qué manera esa cadena funcione de una manera eficiente y cuando uno ve los problemas de merma o los problemas de pérdida de alimentos o de desperdicios lo que ve es que falló alguno de los eslabones trabajar en la conciencia de cada uno de los que forma parte de eso es muy importante y lo trabajamos desde la comunicación y desde la capacitación de cada uno de los puestos de trabajo no hablando específicamente de la merma sino incorporando el concepto como un disvalor hay muchos valores muy positivos y hay algunos que son negativos el desperdicio es un desvalorio y también como consumidor el segundo tiene que ver con la eficiencia en sí del funcionamiento y eso es extremadamente complejo la conciencia es necesario pero trabajar coordinadamente no generar silos dentro de áreas de una organización tan compleja y extendida es no pensar en un trasatlántico como se puede pensar en una organización tan grande sino en una flota de muchos pequeños en este caso locales que llegan a la cooperativa por día compran aproximadamente 100.000 consumidores bueno llegar a esos 100.000 consumidores de manera diaria de una manera eficiente de cada uno de los que formamos los eslabones para la distribución en eso es muy importante el tema del tablero que se habló recién nosotros colaboramos con el tablero y nos devuelve una información muy buena con una dificultad que se está trabajando y que se ha logrado que es cada una de las organizaciones tenemos distintas formas de medir distintos conceptos bueno después tenemos que tomar esa lectura de lo que acordamos en general para llevarlo a los conceptos de merma de pérdidas y demás de la cooperativa y ver no solo compararnos con lo histórico sino con el resto y en esa misma línea trabajar en esto del aprovechamiento del producto próximo a vencerse del producto que está en condiciones de ser consumido pero la fruta y la verdura que ya está muy madura por ejemplo son instrumentos muy buenos para accesibilidad a los consumidores y que no se pierda ese producto tiene repercusión económica mejora social y no tiene impacto en el medio ambiente el tercero ya está el producto la merma se produjo es cómo trabajar en la reducción o en el recupero de eso si tengo unos minutos después puedo extenderme en un proyecto un programa que se llama alimentos solidarios que tenemos desarrollado en el 2020 que es de qué manera aprovechar lo que ya no está en condiciones de ser comercializado pero sí consumido para que llegue a manos de gente que sí lo necesita y hacerlo de manera coordinada cooperativa colaborativa con muchas instituciones que trabajan muchas y muy bien en nuestra Argentina y el cuarto de vuelta conciencia concienciación visibilidad con los consumidores decía que estoy en una organización que es de los consumidores de qué manera trabajar en uno de los lugares que hay más desperdicio en la cadena que es en las mesas de todos nosotros con las familias con las reuniones con los encuentros y hay mucho para hacer en la forma de compra en la organización en la planificación la rotación del producto en la cena en la heladera y en la organización de las comidas no me extiendo más pero básicamente creo que en esos cuatro puedo hacer un resumen de la estrategia sin duda que están abarcando una estrategia integral en todos los aspectos y muy interesante sobre todo destaco el hecho de la decisión de medir cuando uno mide entiende lo que está pasando y desde ahí puede pensar en soluciones o en estrategias pero si no sabemos lo que sucede sea muy difícil quería preguntarle a Maximiliano un poco desde el lado de ustedes ¿cómo piensan que la incorporación de tecnología y sobre todo enfocada en el rol del consumidor lo venimos hablando inclusive hablamos de consumidor en el panel anterior que era sobre pérdidas siempre caemos en que el consumidor es un actor clave entonces este desarrollo de tecnología enfocada en el consumidor bueno contarnos un poco por qué se centraron en eso y qué resultados se están teniendo buenísimo gracias gracias Pablo sí nosotros uno de los grandes diferenciales nuestros es que lo que hacemos es conectar al consumidor que compra en cualquier supermercado con aquellos productos críticos que están cerca de vencer en las góndolas y ahí un poco lo que decías recién es elegimos poner al consumidor en el centro porque creemos que siempre es el agente clave en el cambio en el fondo es el que tiene en las manos la posibilidad de cambiar su preferencia de consumo y hacer una diferencia y ahí y algo mencionaron recién Pablo y en el panel anterior también hay una gran responsabilidad y oportunidad de mejora en la comunicación y contarle al consumidor de qué trata este problema por qué es tan importante la disminución del precio de alimentos y en nuestro caso pasa empezando por lo que pasa en las góndolas donde uno siempre nuestras madres nuestros padres nos enseñaron en buscar al fondo el producto que vence último que lo vas a comprar y en el fondo es enseñarle a la gente que el producto que vence en pocos días es igual de bueno y que de paso al elegirlo también estás haciendo una buena acción y lo mismo tranquilamente como decía Pablo recién se puede extender también a lo que sucede en las mesas de los argentinos después en todos lados por lo cual es un poco el desafío y en nuestro caso encima lo hacemos poniéndole un un extra en el bolsillo a la gente mediante un reintero de dinero lo cual siempre también ayuda y fue un poco el enfoque que le dimos bien y qué resultados están teniendo perfecto si hoy ya tenemos más de 100.000 usuarios registrados acá en Argentina la verdad que venimos creciendo muchísimo todos los meses e incluso hace 8 meses abrimos también operaciones en México que hoy ya es nuestro principal mercado y la verdad que estamos muy contentos con todo lo que va sucediendo que en el fondo es que día a día mientras estoy hablando hay muchísimos usuarios que están hoy ya comprando estos productos que en muchos casos de otra manera se terminan y me armando incluso también y lo junto con Roxana que empezamos a trabajar hace varios años ya con ella hay una tema muy importante de la trazabilidad también que estoy seguro que saben muy bien que es el desafío que está detrás de que hay muchos productos que realmente no se saben dónde están y cuándo merman cuándo caducan en las diferentes tiendas y es un poco también lo que es lo que buscamos ayudar en que dando visibilidad a qué producto está en cada lugar a partir de lo que hacen los usuarios también ayudar a los supermercados potencialmente porque no a banco de alimentos a que realmente estos productos lleguen a donarse lleguen a venderse o lleguen a que suceda algo que no sea tirarse que es lo que buscamos que se evite bien hace unos meses tuve la suerte de estar en Neuquén visitando al banco patagónico de alimentos y estuvimos en las instalaciones de cooperativas obreras viendo cómo ellos estaban preparando en su centro de distribución el espacio para poder clasificar o poder procesar todo lo que son devoluciones o mermas que vienen de las distintas sucursales y dejarlo en condiciones para que ese producto pueda ser donado pueda ser distribuido por el banco alimentos creo que un poco te referías a eso Pablo cuando decías que querías ampliar así que bueno queremos escucharte y contarnos cómo es esa estrategia o qué es lo que están desarrollando bueno el programa alimentos solidarios nació a fines del 2019 se puso en funcionamiento el 6 de enero de 2020 y empezamos a donar productos el 9 de enero la cooperativa desde sus inicios dona alimentos a instituciones tiene muy organizado durante casi 70 años fundamentalmente estaba en Bahía Blanca y tiene mucha vinculación con instituciones cercanas a Bahía Blanca que trabajan en acciones sociales merenderos escuelas de la periferia instituciones de discapacitados lo que se hizo fue organizar en forma centralizada los productos que no están aptos para la comercialización pero todavía aptos para el consumo y a través de un grupo de voluntarios hoy aproximadamente entre 30 a 35 voluntarios muchos son ex empleados de la cooperativa jubilados en otros casos son organizaciones como grupos de scout familiares de empleados y empleados incluso de activos que lo que hacen es clasificar esos productos y ordenarlos de manera que lleguen a las instituciones y por otro lado tomar contacto con las instituciones e identificar cuáles son las necesidades de esa institución no es lo mismo una institución de discapacitados donde viven 20 personas y tienen 4 comidas por día que un merendero que tiene 3 actividades por semana acompañando actividades sociales y de educación y hacen una merienda o un almuerzo u otro tipo de instituciones entonces se vincula la necesidad de la institución con los productos que están aptos para ser donados el último año la cooperativa a través del programa donó 500 un poco más de 570.000 kilounidades de productos a través de 30 y pico voluntarios que son los que hacen el trabajo más interesante y para llegar a las organizaciones que son las que hacen el trabajo más duro que es quienes están con los chicos en los merenderos las maestras que están en escuelas de la periferia carenciadas o en organizaciones con discapacitados en el último tiempo lo que conociste Pablo es muchas sucursales de la cooperativa están en Neuquén y Río Negro y como tenemos también un centro de distribución allí replicamos lo que teníamos en Bahía Blanca y entonces ya todo lo que se produce como merma pero apta para consumo en Río Negro y Neuquén se distribuye en las mismas localidades de aquella región entonces vos estabas viendo la nueva etapa y en esa etapa como ahí no tenemos tanto vínculo histórico con organizaciones hicimos el vínculo con la red de Banco de Alimentos Patagónico que hacen un trabajo fantástico y nos dieron la tranquilidad de que ellos si llegan directamente a las instituciones y colocan esos productos con los que se está trabajando entonces como siempre decimos no queremos queremos que sea cada vez menor la cantidad que tenemos pero mientras tengamos merma que todo lo que sea merma la podamos la mayor cantidad posible identificar lo más rápido para que no termine tirándose o destruyéndose y si se pueda consumir donar gracias Pablo bueno es evidente que hemos tenido muchos avances en los últimos años en este sentido y sobre todo en términos de concientización y demás pero que sentimos todos que todavía falta entonces quería dejarles una pregunta abierta a ver qué opinan respecto a cuál es el escenario que se imaginan para los próximos años o cuáles piensan que van a ser los aspectos claves de acá futuro para poder seguir trabajando sobre este tema desde el punto de la medición del tablero coincido con lo que decía Pablo recién o sea el objetivo de la empresa no es generar merma y la donación en sí sino que es justamente rescatar el producto por eso es en lo que estamos trabajando entonces por ahí midiendo y trabajando y las charlas que tenemos con cada empresa es decir bueno cómo podemos hacer para que todos los indicadores del tablero bajen pero que suba el de donaciones ¿no? entonces bueno hay distintos aristas o puntos a trabajar como aumentar donaciones por productos próximos a vencer pero articular más que sea más rápido ¿no? lo que bueno sé que están trabajando ustedes o sea si hay un posible rescate de productos que por ahí en cantidades para un proceso logístico desde el punto de vista de una empresa es complejo ¿no? porque movemos camiones o se mueven transportes que tienen que salir digamos con una capacidad más llena pero el producto a rescatar tiene su gran valor entonces bueno ese es un gran desafío cómo agilizar esos rescates cómo hacer que el indicador de las donaciones crezca y esta articulación entre las distintas empresas ¿no? el proveedor y la cadena de supermercado ¿qué acuerdos se pueden establecer a través de facilitar políticas ya sea también gubernamentales que faciliten más la donación de productos? eso es desde el punto de vista por ahí nuestro que vemos de trabajar con estos datos ¿no? ¿quién? me paso la palabra no, de mi lado yo soy muy muy optimista de verdad primero y lo aclaro porque también está bueno decirlo yo estoy gran parte del año en México y me pasó ahora volver y realmente valorar que acá se hacen muchas cosas que en otros países todavía no suceden y creo que también es súper positivo decirlo que estamos en muchos sentidos muy avanzados en esta problemática y creo que eso está bueno y hacia adelante yo estoy convencido que esto va se va a solucionar es un problema cuando uno lo mira afuera y si no tiene sentido que hay una oportunidad enorme tenemos que montar en la vuelta y creo que cada cada vez más está en el tope de la agenda de las empresas y de los consumidores incluso el buscar una solución y mucho es de cuestión de compromiso ¿no? como decía Ro también decirlo es un problema claramente que le concierne a los supermercados le concierne a los productores le concierne a los consumidores en cuanto más trabajemos juntos estoy seguro que a pocos años se va a solucionar yo tengo una mirada difícil de la situación en la que estamos creo que no somos conscientes de los números que estamos diciendo al comienzo dijimos un tercio de lo que se produce se tira y eso resolvería el problema del hambre hoy en el mundo entonces hay mucho que se hizo muy bien hoy sería imposible pensar la cantidad de población mundial que somos si no fuera por el sistema agroalimentario actual está claro que la mejora el desarrollo la ciencia ha sido la que permitió que el mundo se desarrollara progresara pero también eso vino anudado con un cambio del sistema agroalimentario que hoy nos está demostrando que tiene serios problemas estamos siendo conscientes esto es una muestra de eso hay herramientas hay mediciones hay tecnología y especialmente la información como no la hubo nunca y tengo también una mirada optimista hacia adelante pero creo que requiere mucho compromiso y cuando hablamos de mucho compromiso trabajo mancomunado de las organizaciones el hecho de poner a las personas adelante el soberano que se dijo antes y que lo retomo no sé si siempre el que decide es el consumidor creo que muchas veces el consumidor se lo lleva de las narices del sistema comercial industrial y está muy bueno que los estados y los mismos consumidores busquen cómo nutrirse bien hacerlo de una manera accesible para todos y sin impactar en el futuro de las próximas generaciones si somos conscientes de eso si lo bajamos en acciones y si año a año vamos midiendo y vamos mejorando vamos pero queda mucho más para hacer me parece de lo que hemos hecho estamos en camino pero creo que tenemos grandes desafíos por delante y hay que encararlos con urgencia pensar que nosotros los bancos de alimentos nos ocupa nos preocupa esto que decíamos un tercio de los alimentos que se producen se tiran y trabajamos cotidianamente para rescatarlos y rescatamos en todos los tramos de la cadena como decíamos de producción comercialización y consumo y sabemos y vemos los números del tablero y entendemos que el retail todavía tiene una oportunidad de rescate muy importante así que tenemos también pensado nuestra estrategia muy enfocada de crecimiento hacia ese sector que tal como decía Roxana requiere de una solución quizás diferente no es lo mismo rescatar nombrar en otro panel rescatar un gran volumen de fruta o de verdura que está en un sector que seguramente ya esa zona está desbordada de esa fruta y necesitas rápidamente llevarlo a otro lado en volúmenes grandes y distribuirlo a rescatar del retail que es totalmente diferente son pequeñas cantidades muy valiosas porque ya son productos que ya han sido procesados han sido trasladados y demás y tienen mucho agregado valor pero son pequeñas cantidades muy atomizadas entonces la solución es totalmente diferente así que sin duda que hay que pensar soluciones distintas para cada caso y los escuchaba los tres y está claro los tres lo dijeron el trabajo colaborativo el trabajo articulado en alianza de cada uno de los sectores de cada uno de los actores de la cadena es clave escucharnos entendernos entender cuál es el problema uno del otro y cada uno accionar sobre lo que sabemos hacer porque somos cada uno muy buenos en lo que hacemos no querer hacer lo que hace el otro así que bueno creo que que esto seguir trabajando seguir trabajando de manera articulada colaborativa aprendiendo y coincido con ustedes soy muy optimista de que vamos a poder mejorar esos índices y llegar bueno que todos esos alimentos lleguen a ser consumidos es el gran desafío para adelante así que bueno muchas gracias a los tres ha sido un placer compartir este espacio con ustedes muchas gracias al segundo panel muy interesante todo lo que compartieron ya pueden salir corriendo si así lo deseen los mío a todos Eli te invito a pasar junto con Marcela Leal Nati bueno ¿ahí se escuchó? no pasamos los hola bien bueno y el prometido bonus track que vos anunciabas Pilar es un placer estar aquí junto a Natalia junto a Marcela Leal porque quisimos darle en el marco de esta celebración del 29S al mismo tiempo agradecerle a todos y a cada uno de ustedes su presencia su silencio su atención digo me llamaba la atención qué bien se están portando decía la gente conectada preguntando muy animada y bueno y bueno un poco en este marco la presentación oficial que se adelantó raudamente para poder llegar acá ahora Marcela nos va a estar contando pero bueno queríamos realmente en lo personal agradecerte la oportunidad de poder haber escrito el prólogo de esta publicación que es una compilación muy diversa que ahora nos vas a estar contando pero sobre todo también recogiendo todo lo que estuvimos contando hoy en el centro neurálgico de la alimentación de la alimentación saludable de la alimentación sostenible de cómo vincular la sostenibilidad con la alimentación sana con las recomendaciones nutricionales y con este grupo de alimentos tan particular y al mismo tiempo tan desafiante poniendo en equilibrio todas estas dimensiones que fuimos contando así que gracias Marcela por la oportunidad del prólogo pero ahí encontramos este desafío de todavía digamos dar respuesta a estos grandes volúmenes de pérdidas que se dan y al mismo tiempo los nutrientes que tienen este grupo de alimentos así que eso por un lado y uniéndolo también desde la perspectiva de la nutrición circular que está empezando a aparecer este término hay que agradecerle que está Cecilia de la ADIN que también estuvimos perdón Elizabeth Tocalla bueno este consumo y esta conciencia donde a veces los colegas las nutricionistas y nutricionistas somos los traductores de esas recomendaciones de cómo aprovechar los alimentos de cómo diversificar la dieta también es parte de los desafíos así que bueno incorporando también estos nuevos saberes así que bueno te dejo la palabra para que nos cuentes de qué se trata muchísimas gracias Elizabeth muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes hay varios de los autores del libro que están participando vio online así que les agradezco también el acompañamiento y me gustaría hacer un poco contarles a ustedes la historia de este libro que justamente nace acá en el programa nacional en mi época de gestión universitaria formé parte del grupo de trabajo universidades donde bueno ahí empecé a trabajar en esta temática fundamentalmente desde las universidades en lo que es docencia investigación y extensión de la problemática cuando dejo la actividad universitaria continúo con la como investigador independiente en la red y es vidas es una red de investigación en estilos de vida saludable conformada por países como México Colombia y quien les habla por Argentina ahí nos preocupó la magnitud del desperdicio alimentario en el sector fruto y hortícola y es donde se crea este grupo que hemos es un grupo autoconvocado que lo hemos denominado grupo latinoamericano de trabajo sobre pérdida y desperdicio del sector fruto y hortícola específicamente desde sectores donde vamos a estar trabajando y compartiendo con ustedes esta publicación ahí está el logo de nuestro grupo y en la segunda podemos ver que bueno obviamente el agradecimiento a FAO por haber escrito el prólogo de esta de esta publicación esta publicación está ya diseñada presentada a indautores a través de UNICAPS la unidad de universidad de ciencias y artes de Chiapas es la que ha aportado el editorial para digamos que este libro pueda ver la luz ni bien tengamos el número correspondiente de ISBN vamos a estar pasando Nati el link de acceso es un libro de acceso gratuito para que todos ustedes lo puedan estar compartiendo con sus escenarios de docentes alumnos empresas y quienes son los países que nos acompañan en esta iniciativa con Uruguay a través de la universidad de la república su carrera de nutrición y su proyecto programas alimentarios sustentable la universidad nacional de la plata por argentina a través de la mesa de trabajo para una ciudad sustentable desde perú la universidad católica sede sapiente y también el cizán que es el centro de investigación en seguridad alimentaria y nutricional desde la facultad de ingeniería agrícola también la facultad de ingeniería agrícola de UNICAM universidad estadual de campinas desde brasil bueno UNICACH como les decía está a cargo de la editorial del libro y también uno de los autores forma parte del programa universitario que es el huerto ecológico sustentable que tuve la oportunidad de conocer el año pasado de donde bueno el alumnado de nutrición está comprometido con la carrera de gastronomía y la carrera de tecnología de los alimentos en la producción y también en la elaboración a través de la carrera de gastronomía de productos digamos con esa cosecha propia y lo venden en las instalaciones universitarias me parece una idea muy interesante desde México además de UNICACH nos acompaña la facultad veracruzana la facultad de nutrición de la universidad veracruzana C de Jalapa Veracruz y también la universidad de Montemorelos que es adventista del séptimo día a través de la alianza que tiene esta universidad de Montemorelos con la red de nutriólogos en México los nutricionistas se les dice nutriólogos la red de nutriólogos y nutricionistas adventistas desde Colombia está presente la escuela de nutrición de la universidad de Antioquia Medellín a través de dos grupos de investigación el grupo de investigación gestión de servicios de alimentación y el grupo de educación para la salud desde todo lo que es los países de Centroamérica y República Dominicana nos acompaña INCAP Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá ahí no veo la universidad de Costa Rica a través de su escuela de nutrición y a través del programa de cocina tradicional y patrimonio cultural es un país que tiene mucha experiencia en esa temática de hecho uno de los capítulos lo escribe una persona que tiene un proyecto propio y ha recibido el premio al liderazgo femenino en la elaboración de conservas a través de frutas de descarte por ejemplo muy interesante y nos pareció también y me pareció como Argentina poder sumar a dos instituciones de aquí locales uno es el INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA Castelar a través del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos Sustentables y también INTI Córdoba que no sé si está presente me prometió la autora que a lo mejor iba a estar Natalia Maferrer a través del Departamento Centro es decir que bueno yo sé que estamos con el tiempo justo con lo cual los invito a que nos acompañen una vez que la publicación esté lista básicamente la temática gira en torno a lo que es la producción de frutas y hortalizas la utilización de los subproductos también todo lo que tiene que ver con la valorización cultural y gastronómica de los productos que a lo mejor ahora están en desuso todo lo que es cocina patrimonial todo lo que tiene que ver con alianzas y se habló mucho de las alianzas y todas las acciones que hay desde las universidades tanto universidades sectores gubernamentales sociedades civiles para tratar de prevenir específicamente la pérdida y el desperdicio insisto de frutas y hortalizas que es un poco la temática que nos convete así que bueno nuevamente les agradezco a ustedes a todos los autores que sé que nos están acompañando desde colombia desde brasil desde uruguay así que muchísimas gracias a todos por el acompañamiento y a ustedes por la invitación gracias Marcela buenísimo de mi parte también destacar que que del libro forma parte de varios de los autores de lo que es la red nacional de los organismos con los que venimos trabajando ¿no? 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 ¿no?